¡Hola a todos! Primero que nada, daros las gracias por la acogida que han tenido las clases que en un principio he intentado daros desde cero para que aprendáis. Me han gustado muchísimo los comentarios que habéis dejado y la verdad es que me encuentro súper satisfecha con ellos. Muchas de vosotras me habéis pedido que os dejen direcciones y tal de donde se pueden comprar los materiales a un buen precio. A ver, quiero que sepáis una cosa. Yo los materiales normalmente... A ver, yo compro materiales de buena calidad, ¿vale? Lo que sí que intento hacer es buscarme mucho la vida para conseguir que esos materiales me resulten de la mejor manera posible. Pego muchas vueltas. Yo Eval lo destrozo, Amazon lo destrozo, porque las tiendas españolas, con todos mis respetos, resultan muy caras. ¿Qué se puede comprar en las tiendas españolas? Todo aquello que pese lo que pese, comprarlo aquí en España, porque ahora con la diferencia que hay entre el euro y el dólar, que es mínima, como los portes se elevan muchísimo al traerlo de Reino Unido o de traerlo de Estados Unidos, no... y de Reino Unido pues ya ni te cuento con la libra. Entonces, no compensa esa diferencia. Hasta hace poco tiempo, relativamente, pues sí, porque realmente la diferencia de precio era importante y aunque los portes eran un poco elevados, pero merecía la pena. Ahora hay que mirar muy mucho porque puedes encontrar productos que estén muy bien de precio, pero luego a la hora de los portes se disparan y... ¿cómo que no? En fin, de todos modos, yo siempre que pueda os dejaré algún link de algún material y os lo comentaré durante el vídeo, de algún material que he visto en buenas condiciones y tal, y os lo dejaré en la cajita de información para que lo sepáis. Siempre con gente que cobra muy barato deportes o incluso no cobra gastos de envío. Pero todo lo que sea material pesado, yo lo compraría aquí en España porque os va a merecer la pena. Todo lo que son papeles, que el papel pesa, las colecciones de papel, que además para traer una colección de papel luego de Estados Unidos cuesta muchísimo. Y además, cuando te metes en Amazon, Amazon de Estados Unidos no nos vende España, esa es otra. Entonces tenemos que terminar en Amazon de la Comunidad Europea y buscar muy mucho. De todos modos, os dejaré un vendedor bajo, que lo descubrí no hace mucho tiempo buscando unos... unos polvos de embossing que quería para Mixmedia de Stampedos, que aquí Stampedos no lo encuentro en España. Y me encontré con este vendedor y ojeando su página, porque el tío tiene de todo y de todas las marcas habidas y por haber, muchísimo, 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 y tiene envío gratis. Y la verdad es que es interesante. Os dejaré luego la tienda para que le peguéis un vistazo y vayáis mirándola poquito a poquito, porque claro, os podéis pasar horas y horas. Ya os digo que tiene de todo. Y unos precios, hay algunas cosas interesantes, hay otras que se disparan, pero bueno, es saber elegir. Bueno, os lo dejo en la cajita de información. No me enrollo más, que si no, el tiempo pasa volando. Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando de los materiales básicos, necesarios y imprescindibles para poder empezar. Hoy hablaremos de materiales secundarios que, si no los compramos en primera instancia, sí que los vamos a tener que ir comprando poco a poco, porque los vamos a ir necesitando. No es que sean imprescindibles, pero sí que nos van a hacer la vida más fácil y nos van a permitir hacer ciertas cosas, ¿vale? En un principio, pues os hablaré de la cizalla. Las cizallas son herramientas que van a ser bastante importantes y bastante necesarias para poder trabajar. Primero, porque nos permiten cortar y segundo, porque nos permiten marcar al mismo tiempo los dobleces del papel, con lo cual tiene una doble función. Yo os aconsejo que en un principio no os compréis una pequeñita. Si os compráis una pequeñita, sea porque os vais a dedicar a tarjetería y si os vais a dedicar a tarjetería, con esto os sobra. Pero, si no os vais a dedicar a tarjetería, que queréis hacer algún mini álbum y tal, en el momento que tengáis que tocar papeles que sean superiores a 6x6, no cojáis de este tipo de guillotinas, de cuchillas, porque no sirve para nada. Ya os lo digo yo. Yo compraría una grande, ¿vale? ¿Cuál compraría? Pues, estoy todavía buscando mi guillotina, mi cizalla especial. No la he encontrado. Llevo ya unas cuantas y la verdad es que, sinceramente, la que no cogía un pie, cogía del otro. No he encontrado yo la cizalla perfecta. Está corta bien, no os voy a decir que no. Lo que pasa es que tiene un hierrecito por aquí, por la parte de la guía, que es el alambrecito, que es el que se supone que sujeta la hoja, vuelan un plis, porque vuelan un plis, y luego se puede reponer, porque se puede reponer y se puede sustituir, pero es bastante complicado. No sé, quien tenga santa paciencia lo puede colocar. Yo, la verdad es que, sinceramente, va sin el hierrecito. Aún así, todo corto bien con ello. Problema inconveniente que le encuentro yo a esta tabla, a esta cizalla, se comen las cuchillas. Las cuchillas, vamos, ¡ay! Ha volado. Las cuchillas, ¿veis? Por lo que comentaba el otro día, no sé quién, de lo de la cuchilla que volaba. Pues sí, la cuchilla vuela. La cuchilla vuela en esta cizalla. Por eso tiene el punto de bloqueo, para evitar que se levante esto durante los viajes, que es el punto de bloqueo este de aquí. Para evitar que se levante la tapa, porque si no, vamos, vuela totalmente. Pues eso, lo que os digo, las cuchillas ahora han sacado unas de titanio, que a quien le interese, le dejaré también, y tenga esta cizalla, le dejaré un enlace bajo en la cajita de información, con unas cuchillas de titanio a un precio muy bueno, y encima sin gastos de envío en Amazon. Genial. Pero se las come. Yo también busqué, buscando, buscando, porque soy una buscadora nata, ya os digo, esta cuchilla, por ejemplo, no es de fiscas, no es la auténtica de fiscas. Las auténticas de fiscas, a ver si puedo abrir la cajita, las auténticas de fiscas son estas. Son estas que son un poquito más grandes, las veis, que son un poquito más manejables a la hora de cogerlas para poder cortar. Pero a mí eso me la trufa un poco, es que quiero que os diga. Y estas de aquí, tanto estas naranjas como estas azules, las cuchillas que están vivas, de verdad, tanto estas naranjas como estas azules, que veis, son lo mismo en esencia. Las conseguí en una tienda de manualidades en Aliexpress que valían a un euro cada una de las cuchillas, sin gastos de envío también. Bueno, lo único que tienes que hacer es previsor, porque ya sabéis que todo lo que sea Aliexpress te puedes tirar un mes esperando o... La verdad es que hice un pedido la primera vez, no con mucha confianza, pensando que me iban a vender la cabra coja. Y me quedé, y quedé maravillada. Quedé maravillada y de hecho volví a pedir. Por eso en el primer reemplazo creo que me llegaron las naranjas, que son las que están puestas, y en el segundo reemplazo llegaron las azulitas. Que vamos, que a mí me da lo mismo el color. En un momento determinado me puede venir hasta bien para saber cuáles son las muevas y cuáles tengo que tirar. Os dejaré también el enlace en la cajita de información por si os interesa. Pero que sepáis que hay que buscarse mucho la vida, porque estos repuestos no cuestan nada porque no pesan prácticamente para traerlos a España. Cuestan muy poquito los gastos de envío, o incluso ninguno los gastos de envío. Y la verdad es que hay una diferencia sustancial aquí, es que los precios de los recambios de cuchilla son prácticamente intocables. Bueno, cuchilla por un lado. Por otro lado, os aconsejaría también... Bueno, antes de pasar a otra cosa importante que vais a necesitar, no es esencial, pero sí que os va a facilitar, son los glue dots y las almohadillas 3D. Para que cada vez que queráis poner algo en relieve, no cojáis la cinta esa de rollo de cinta ese que hay en los bazares, porque además eso lo único que os va a hacer va a ser estropearos las tijeras, porque se va a quedar el pegamento, es o para que tengáis unas tijeras de teflon preparadas, y bueno, así y todo, las estropea, y hay que ir siempre con el alcohol limpiando. Coger las almohadillas de estas 3D que valen 4 euros. Y los glue dots también. Yo... Estos me han ido genial, los de Sticking. Y normalmente cuando me va algo bien, pues suelo repetir con la misma marca. Estas almohadillas, si queréis que os diga la verdad, no sé ni dónde han salido. Las he pedido... Creo que las pedí cuando pedí los papeles polacos, porque esto tiene un nombre así muy alemán. Creo que fue cuando pedí los papeles polacos que los pedí a Francia. Ay, es que se envió ese... Esas compras no las he pasado, no las he pasado por el canal de YouTube. Pero bueno, hice un pedido a Francia con material de polaco, y creo que estas alfombrillas son de allí. Pero bien, cualquiera sirve. No hace falta ninguna ni otras. Otra cosa importante que vais a necesitar. En el momento que podáis, haceros con troqueladoras de formas básicas. Con troqueladoras de formas básicas, y a ser posible que corten goma eva, y corten papel. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si las compráis de formas básicas, que corten goma eva, y que corten papel, os van a servir también para cortar cartón corrugado, para cortar fuami, para cortar en un momento determinado corcho, y con ella vais a poder hacer adornos sencillitos, básicos, muy monos. Muy monos. ¿Veis? Y luego estas grandes, estas grandes sí que solamente de papel, pero esta, tanto estas como estas festoneadas, yo las aconsejo muchísimo para poder hacer festones con el círculo interno, y a partir de ahí hacer decoraciones cuando no se tiene otra cosa. En un principio, si no se tiene ni una Big Show, ni se tiene una Cameo, para poder sacar adornos, este tipo de perforadoras, viene muy bien para hacer adornos básicos. Os dejaré un link también, de una chica americana, que vende en Ebay, que tiene troqueladoras de Fiskas, de Eka, y de Martha Stewart, que a mí personalmente son las que más me gustan, a unos precios bastante, bastante buenos. Os dejaré el enlace bajo, en la cajita de información, porque además tiene unos portes de risa, pero de risa. Otra troqueladora que os aconsejo, que os hagáis en el momento que podáis, porque da muchísimo juego, que es como la que rizó en el sorteo, pero esta es la mía, está más vieja, tiene muchos años ya, es esta de mariposa. Yo a este troquel de mariposa le he dado una batalla, pero increíble, y sigo dándole la batalla, sigue funcionando bien, tiene muchos años ya, y la verdad es que estoy muy contenta con ella. Y otras troqueladoras, que os aconsejaría que os hicierais en un principio, aunque fuera una, y la repitierais, son una troqueladora de bordes, una troqueladora de bordes, o de estas de marcas tigua, tengo de todas, pero os he sacado de estas, porque son más planas, y ocupaban menos, porque estoy rodeada de trastos. Una troqueladora de bordes, como todo, muchas decís, que las de tíger, que tal, las de bordes de tíger, no lo sé, porque desconozco yo, las de tíger, no las he comprado nunca. No sé si funcionan bien, no funcionan bien. Ya os digo, que yo, de Fiskars, Eka, y Marta Estuvar, no, no paso, no salgo de ahí. ¿Por qué? Pues porque, son troqueladoras que funcionan bien, me gustan, y, y no me arriesgo, porque si en un momento determinado, la compras, y luego te funciona mal, ¿qué haces? ¿Cómo la devuelves, los portes? Aunque sea una tienda española, que vas a pagar tú los gastos, ya, mucha historia. Como aquel más vale malo conocido, que bueno por conocer. Ya sé que voy muy rápida, pero es que si no el tiempo pasa, y quiero deciros muchas cosas, contaros muchas cosas, luego si tenéis alguna duda, lo dejáis en la cajita de información, y yo os quiero ir contestando poco a poco, no os preocupéis. Pero es que si no voy rápida, es imposible. Otra cosa que es una chuminada, pero os va a venir muy bien, para adornar, son, es un boli de gel blanco. Este es de Unival, he probado varios, y este, no sé cómo funcionará, de momento va bien, pero a mí la mayoría se me secan. Yo no sé si es porque no los pongo en horizontal, o porque, me dijeron que era porque no los ponía en horizontal, ahora ya está en horizontal, este, veremos lo que dura, no lo sé, ya os contaré. Este es de Unival, y me, pero he probado de varias marcas. Otra cosa, que os aconsejo, en un principio, si os compráis esto, que es una troqueladora de bordes, al final terminaréis por gastaros un dinero inútil, y lo vais a tener en el cajón, que por cierto, esta troqueladora de bordes, también os la voy a poner en la sección, que os decía, de Limpiando Miescara Room, es de Tonic, de la misma casa que tiene, las tijeras de Tim Holt, de Tonia Studios, va muy bien, porque va muy bien, pero yo, ya no la necesito, porque tengo la corral chomper, con lo cual, yo os aconsejo, que no compréis esto, y que os vayáis directamente, que ahorréis un poquito, y ahora para Navidad, desaprovechando que, que está Papá Noel, los Reyes Magos, y todas esas cosas, cojáis y exprimáis a la familia, y le pidáis cositas como estas, cositas como estas, que os van a ayudar bastante, ya os digo, yo voy a sortear la, la cortadora de esquinas, porque no la utilizo, la trocreadora de esquinas, no la utilizo, y entonces, alguien le hará papel, alguien le hará papel, está prácticamente nueva, porque a los cuatro días, me compré esta, es que el problema, es que estas trocreadoras, tienes que ir de hoja en hoja, y entonces, cuando tienes que hacer un mini álbum, bueno, es muy cómodo coger esta, y pegarle meneo a varias páginas a la vez, y terminar pronto, pero en fin, igual que esto, os dije lo de otro día, lo de la, lo de la agujereadora, y la maquinita, en, que pueden vender en el bazar, pero en el momento que tengáis ocasión, haceros con una, con una cropa dial, porque, viene genial, que queréis que os diga, viene genial, la cropa dial, yo, estoy contentísima con ella, la corner chomper, hay de muchísimos modelos, de muchísimos modelos, de esquinas, hay cuatro, creo que son cuatro, las que hay, yo solamente tengo esta, que es la del ángulo de un cuarto, y la del ángulo de, o sea, de un cuarto de pulgada, y de media pulgada, y sinceramente, que queréis que os diga, no he tenido la necesidad, porque si no, la hubiera comprado, no he tenido la necesidad, de comprar ninguna otra, con lo cual, no, yo cuando algo no lo necesito, no es una prioridad, no la compro, y otra troqueladora, que viene genial, que viene genial, que es un poco cara, pero, la verdad es que yo le doy un tute increíble, también, esta es de Artemio, es esta, esta para las etiquetas, yo es que hago muchísimos, los mini álbumes, los hago muchísimo, con bolsillos y etiquetas, me encanta poner etiquetas, para dar capacidad a los álbumes, ya veréis, cuando veáis más trabajos mías, y, me encanta, entonces, iba a base, compré un troquel, pero tenía que ir con la Big Shot, a troquelar, y era un coñazo, la cameo tenía que hacer una página entera, y, y además, no podía hacerlo de un color determinado, y esto me viene genial, porque, lo puedo hacer perfectamente, de los trocitos de papel, que me sobran de las colecciones, y hacerlo con los papeles de la colección, para que haga un juego, y estoy encantada de la vida con ella, esto es otra cosa, también, bastante importante, otra cosa, a tener en cuenta, a ver, a ver, a ver, que me había presentado ya aquí toda la paradita, tintas, el tema tintas, el tema tintas, para poder tener algún sellito, tema tintas, yo soy de la opinión, que más vale poco y bueno, que mucho y malo, las tintas, si no son buenas, se terminan por secar, aún así, las buenas, se terminan por secar, también, pero si no son buenas, a los cuatro días, las tienes para tirar a la basura, compré una de Scrap Collection, por probar, porque la gente compraba, y tal, y decía, compré una de Scrap Collection, y yo no sé si en un momento determinado, pintarán mejor, pintarán, pero dejarán de pintar, a mí no me gusta, primero que nada, yo no le noto, no las veo con definición, y segunda, es que a los tres días, estaba seca ya la tinta, entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo tengo tintas aquí, que tienen cinco años, y no les he puesto ni tan siquiera el Reinker, creo que la única que le he puesto el Reinker, ha sido a la Vintage Photo, pero es que le da un tuto a la Vintage Photo, increíble, bueno, empecemos, si os gusta el Vintage, y el Xavi, y os gusta envejecer esquinas, las tintas Distress, empezar por la Vintage Photo, o por la Vintage Photo, que a mí me creo, creo que me gusta más la Vintage Photo, que la Vintage Photo, pero bueno, de todas formas, para gusto los colores, bueno, cualquiera de estas dos, para envejecer esquinas, os servirá, si os gusta los trabajos así, con las esquinas envejecidas, yo os aconsejo estas tintas, también es verdad, que estas tintas sirven como acuarelas, son acuarelables, y entonces, si queréis, haceros con varias de ellas, para poder jugar, y hacer fondos, fondos para vuestros mini álbumes, podéis hacerlo perfectamente, incluso en los tags, podéis crearlos a base de fondos, bueno, yo sobre las tintas, sobre cada una de las tintas, y todo lo que se puede hacer con las tintas, ya iré hablando detenidamente, más adelante, pero como, vamos empezando desde cero, vamos a ir pasito a pasito, y no vamos a empezar la caja, por el tejado, luego, os aconsejo también, una memento, o una Versafine, negra, ¿para qué? pues muy sencillo, para poder estampar con definición, porque las tintas Distress, no lo estampan con definición, son muy bonitas para envejecer, tienen un efecto acuarelable, muy bonito, sirven para embosar, porque son de secado lento, sirven también para embosar, las tintas Distress, pero, pero, no sirven para pintar, para estampar con definición, entonces, os aconsejo una memento, o una Versafine, cualquiera de las dos, puede servir, que no queréis comprarla en tamaño grande, porque es mucho pastón de momento, o porque queréis tener tintas de todas, como yo, pues las compréis en tamaño pequeñito, así ocupa menos, y el efecto, el mismo, yo de todas formas, de la memento, tengo la grande y la pequeña, las Versafine, son las únicas que compro en pequeñito, luego, si os gusta el Xavi, y queréis ese aspecto, empolvado que tiene, que tiene el Xavi, pues, las tintas de prima, son maravillosas, para entintar los bordes, que eran preciosos, incluso para estampar, pero no le pidas demasiada definición, son tintas Chalk, las Chalk, definición, definición, no tienen demasiada, pero, todo lo que es para hacer fondos, para layout, o para tintar por encima, cuando le habéis dado la, la pasta de relieve, para tintar por encima, o si embosáis, para también, para crear el color, quedan muy bien, quedan muy bien, quedan muy bonitas, quedan muy bonitas, bueno, para embosar no sirven, es para pintar encima del embos, que estas son tintas de secado rápido, bueno, y para pintar, sobre cualquier tipo de superficie, la Station, la Station, lo que no es tan recomendada, es para pintar sobre, o sea, para pintar sobre sellos de silicona, tenéis que hacerlo sobre sellos de goma, que tienen más cuerpo y más base, porque si no, estas tintas son muy fuertes, tienen base solvente, y se comen la silicona, se comen la silicona, y de hecho, la pintan toda, la pringan toda, y pierden definición, luego los sellos, pero en fin, bueno, si en un principio, no tenéis sellos de caucho, o no podéis haceros con sellos de caucho, pues bueno, utilizar los de silicona, y luego utilizar el limpiador de Station, que es importante que lo utilicéis, porque si no, os cargaréis los sellos, pues eso, en cuanto a las tintas, para poder pintar, pintar, pues eso, sobre corcho, sobre acetato, sobre lo que queráis, y luego, dentro de las Station, que ya os, cuando os enseño las tintas que tengo, y para que sirve cada una, ya veréis con, todos los colores y todo el que tengo, y os haré pruebas, si queréis, y os gusta, para pintar sobre acetato, las opaque, me encantan, porque tienen unos colores pasteles preciosos, mirad los efectos que se, os he puesto aquí dos ejemplos, no sé si los veréis bien, a ver si los acerco un poquito a cámara, os se ve más mi dátil, veis el efecto tan bonito que tienen, para pintarlo sobre acetato, para pintar sobre acetato, pues la opaque me encanta, porque tienen todos unos colores pastel, preciosos, 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 y os sirve para haceros un montón de adornos, en acetato, ahora que están tan de moda, para los mini álbums, bueno, pues eso, es lo que había preparado así, en un principio, como segundos materiales, que en un momento determinado, bueno, también está el tema de la plegadera, que si queréis plegadera, para, para, para doblar las cartulinas, para hacer los, las, las tapas de los mini álbumes, pues también bien bien, eh, para esto y para otras muchas cosas, y, en un principio, sin materiales, tal, no, luego así que hay muchísimo material secundario, que, que no es necesario, de los que te puedes ir haciendo poco a poco, pero en un principio, no encuentro ninguno más, así es que, esto sería, en cuanto a materiales secundarios, bueno, y los sellos, que se me ha olvidado deciros los sellos, los sellos, en un principio, mmm, yo sé que muchos de vosotras, estáis comprando los sellos de bazar, yo, compré, y no tuve una buena experiencia con ellos, si queréis que os diga, ya os enseñaré yo mi colección de sellos, que este solamente es una de las, cuatro carpetas que tengo, yo, en un principio, compraría sellos de este estilo, que dan muchísimo juego, sellos de frases, y no es por hacerle publicidad a Lora by Lora, que es española, pero a mí, todo, si lo puedo tener en español, parecido español al inglés, eh, porque ya va, me he comido mucho inglés durante todo el tiempo, y ahora que realmente podemos empezar a tener un poquito de scrap español, pues bueno, prefiero poner las frases en mi idioma, que me dice más que en inglés, aunque bueno, suelo ir jugando con ellos, eh, porque tampoco voy a tirar todo lo que tengo anteriormente, yo compraría sellos de estos, eh, de frases que son, la panacea, eh, para poder hacer, por cierto, yo no sé quién me preguntaba, o me dijo de vosotras, lo de la fuse, que se iba a comprar la fuse, y yo le dije, que yo hacía las fundas, eh, que las hacía las fundas con un soldador de estaño, pues bueno, este es el claro ejemplo de que yo las fundas, veis, las hago con el soldador de estaño, esta es una hoja normal y corriente, y yo mis funditas para los sellos, que sirve para esto, para las poker letters, y todo, lo hago con el soldador de estaño, me cojo mis fundas normales, eh, pues eso, haría yo, y luego también, pondría, me compraría, sellos, sellos como estos, como los que os enseñé, sellos de, che, ¿qué me saldrá? No me salió el nombre ahora, para crear fondos, sellos de fondos, jodito, no me salía el nombre, sellos de fondos, para crear fondos en un momento determinado, si los queréis para hacer algún layout o eso, estos sellos que son así polivalentes, eh, sirven tanto para hacerlos con tintas en plan moderno, como para hacerlos en plan menos moderno, eh, espera que corra esto un poquito para acá, eh, estos sellos, os pueden venir muy bien, estos sellos de fondos, eh, bueno, sobre los sellos ya hablaremos otro día también, tranquilamente, si queréis os enseñaré, si os apetece ver todos los sellos que yo tengo, y contar las particularidades de cada uno de ellos, pues, mira, veis, y los sellos de goma que os decía yo para la Station, son estos sellos, eh, son estos sellos, los que tenéis que utilizar para la Station, pero bueno, si no, en un principio, si no los tenéis, pues utilizar, utilizar los de silicona, pero con mucho cuidadito, y limpiarlos enseguida, porque si no, se os estropearán, que los sellos de silicona son muy delicados, son baratos, pero muy delicados, entonces, tened cuidaditos con ellos, bueno, que meto estos en su sitio, y, ahora, también, como me habíais comentado, muchas de vosotras, que queríais hacer mini álbumes, pues, ahora, como muchas de vosotras, me habíais comentado, que queríais hacer mini álbumes, yo he pensado que, cara a la fecha de las que estamos, que estamos en cerca de Navidad, el December Daily no lo voy a hacer, el December Daily, tengo dos de dos años anteriores, y como no lo he terminado en ningún momento, porque no tengo, ni tiempo, ni material suficiente, como para día a día, son las americanas que se aburran mucho, que queréis que os diga, pero nosotros tenemos otro tipo de vida, distinto a la de ellas, entonces, yo, a mí, no me da para hacer un December Daily, lo que sí que me puede dar, en un momento determinado, es para hacer un mini álbum de Navidad, entonces, os voy a enseñar los distintos modelos de mini álbum, pequeñitos que hay, para que los veáis, y me decís que modelo os gusta más, y sobre ese, empezaré poquito a poquito, cada semana, haciendo la estructura, las tapas, tal, para que veáis, cómo se hacen y hacerlos, bueno, en un principio, los álbumes más sencillos, 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 de todos, son los álbumes de anillas, que no tienen ninguna complicación, de ningún tipo, los álbumes de anillas, los pongo así, los álbumes de anillas, ¿qué pasa? pues que bailan mucho, a mí, es un álbum que personalmente, no me gusta en exceso, no me gusta en exceso, lo que pasa es que, por ejemplo, para este tipo de álbum, para los travel book, que tenéis que andar quitando, poniendo, metiendo mucha cosa dentro, los bolsillos, sacando, poniendo, pues viene bien, porque las anillas son muy prácticas, por cierto, estas anillas son anillas mondas y de hondas, de las plateadas, están pintadas, con tres capas de esmalte de las uñas, cuando vayáis a la tienda de los chinos, esos esmaltes que no los vende ni el tato, porque son colores de estos de verano, que en invierno no se venden, comprar esos colores, darles tres manitas tranquilamente, y dejarlas secar entre mano y mano, lijarlas un poquito, y se os quedan perfectas las anillas, y ya tenéis anillas de colores, truquilalmendruqui, ¿veis? por ejemplo también, o para un libro de recetas, que tenéis que andar siempre quitando las fichas, sacando las fichas, entonces, para este tipo de álbumes, sí que me gustan las anillas, porque son prácticas, porque podéis sacar la ficha, dejarla fuera, que en otro tipo de álbumes, pues es un poco más complicado, pero ya os digo, solamente para este tipo de álbumes, a mí, las anillas no me gustan en exceso, esas anillas, las anillas también las podéis tener, podéis hacerlas en el interior, por el interior, como este caso, como el caso que, mirad, como la vida en scrap, como el álbum que hice de la vida en scrap, que lleva las anillas, pero ya no es lo mismo, porque están sujetas a un lomo, este lomo, hace que se quede fijo, y ya no valga tanto, las anillas se pueden poner por dentro, también queda más bonito, estéticamente, aquí en un momento determinado, le podéis colgar algún charmo, le podéis colgar algo, o poner unos lazos, y queda muy bonito, y este estilo de anillas, pues es mejor, queda más bonito, queda más estético, luego también, se puede coger, y en vez de anillas, se pueden comprar encuadernadores, o cargaros una carpeta, que tengáis vieja, y con dos brats, ¿veis? se hace la estructura, se mete por dentro, en la parte de fuera, no se nota para nada, y podéis hacer también, un mini, ¿veis? con esta estructura, que es una estructura sólida, adaptada a vuestro formato, ¿veis? la parte de fuera, se queda así, que le podéis poner, en un momento determinado, dos ojetes también, con los lacitos, ¿veis? para que quede mola, pues bueno, ese sería, otro estilo de álbum, otro estilo de álbum, ah, mira, como ese también estaría este, ¡ah! por cierto, este como el de navidad, también, ¿veis? lleva las anillas, es un álbum con anillas, ¿eh? pegada a la última página, a la estructura, y ya está, este álbum, es el álbum de navidad, del 2012, y os voy a enseñar un poquito, por encima, encima, para que veáis, primera, que el washi tape, cuando es bueno, no se despega, ¿eh? y segunda, que fijaros los papeles, que no han estropeado las fotografías, para nada, ¿veis? os lo paso un poquito, por encima, encima, así, las fotografías siguen, tal cual, pues bueno, esto está hecho, con una colección digital, con una colección digital, no está hecho con papel de scrap, está hecho con una colección digital, ¿eh? impresa en el ordenador de casa, con lo cual, si a alguien, en un momento determinado, le resulta complicado, tener papeles, porque a todo no llega, porque es lógico y normal, que a todos no se llegue, son demasiados gastos, el scrap es que es muy caro, es un hobby bastante caro, y ahora eso, que se está baratando, porque se está popularizando, y hace que se haga más barato, pero, en su día, era intocable, bueno, pues si alguien no puede, antes de comprar papeles, de mala calidad, es preferible, que os cojáis, cartulinas de guarro, de 180 gramos, y que, las imprimáis, en el ordenador, de vuestra casa, las tintas, las tintas de impresora, son libres de ácido, por si tenéis, algún problema con ello, no se os van a amarillar, este álbum es del 2012, es del 2012, y aquí está, perfecto todavía, ya os digo, y no tiene ningún problema, si no tenéis papeles de navidad, no podéis comprar papeles de navidad, o no, o queréis comprar otras cosas, y ahorraros los papeles de navidad, porque son papeles específicos, para una fecha, yo, decídmelo, y en los comentarios, dejádmelo en los comentarios, y dejadme un correo electrónico, una dirección de correo electrónico, y a través de mi Dropbox, os pasaré el enlace, para esta colección digital, para que la descarguéis, en vuestro ordenador, y podáis sacar, podéis hacer perfectamente, un mini álbum, sin necesidad de nada más, porque tiene adornos, y tiene de todo, tiene hasta alfabetos, todo, lo único que yo, por aquel entonces, tenía la cameo, y lo corté con la cameo, y vosotros lo tendréis que cortar a mano, pero bueno, tampoco es un problema, tampoco es un problema, a ver que los vaya dejando por aquí, que se me van a caer todos, otro tipo de álbumes, sencillito también, los álbumes cosidos, los álbumes cosidos, se cosen varias páginas, este lo hice yo, este lo hice con el Meet and Jering, en el quinto aniversario, de Kid the Saumy, que vino Amy, y veis, son álbumes cosidos, se cosen, veis el hilo, en la parte de fuera, son álbumes que se cosen las páginas, y luego se pueden añadir, más páginas internas, con wasi tape, o con lo que queráis, veis como el wasi, cuando es bueno, no se despega, pero el wasi de los chinos, yo, que queréis que os diga, tengo mis más serias dudas, este wasi nos ha despegado, y este, tiene ya unos cuantos años, veis, van cosidos, y luego se le puede añadir, más páginitas, con wasi tape, simplemente, a las páginas que hemos cosido, a la parte central, este álbum, estos minis, quedan bastante resultones, el único problema, que tienen estos minis, es que no pueden tener, muchas páginas, porque si, como van cogidos a un solo lomo, si no, reventaría el lomo, es el único inconveniente, que tienen, pero por lo demás, quedan muy graciosos, si es para poquita foto, así y tal, luego están, los álbumes, pegados página a página, este lo hice con Céline, no con Céline, no, sí, con Céline, en, en, entre artistas, en el 2012, para más información, entre artistas, Barcelona, este va pegado página a página, son páginas, de 30 por 30, cortadas por la mitad, y van pegadas unas a otras, de manera que la parte de arriba, veis, se deja abierta, para colocar, tags o información, y va pegada, una página a la otra, formando, el mini álbum, la última página, se pega la estructura, la primera página, se deja al aire, y se pone un lomo flexible, o bien con tela, como en este caso, o bien con tela, o se puede hacer con cartón corrugado, que también es flexible, o con fieltro, o con goma eva, o con cualquier tipo de materia, que sea flexible, esos minis, también son sencillitos de hacer, otro mini, que es sencillito de hacer, es este con estructura tipo libro, este con estructura tipo libro, también nos permite, veis, bastante volumen, nos permite bastante volumen, y, va pegada, una página, con otra, a través de un lomo, que no lo veis aquí, pero simplemente es una pestañita, una pestañita de dos dedos, en la cual, se dobla por la mitad, y media parte se pega aquí, y media parte se pega aquí, y luego se pone el papel decorado encima, con lo que ya no se ve, y es una forma de ir ampliando, página tras página, porque lo único que tenéis que hacer, es suma y sigue, suma y sigue, una tras de otra, y la vais pegando, y el resto podéis hacer bolsillos, podéis hacer lo que queráis, es una estructura también muy fácil, luego, la última página, la pegáis a la contraportada, la primera página, la pegáis a la portada, y eso sí, para que no se rompa, le ponéis un lomo flexible, y ya está, chin pum, álbum facilito, con estructura sencilla, yo ya os digo, iremos viéndonos todo, pero en un principio para el de Navidad, que es el primero que vamos a tener, decidme qué estructura os gusta, y así, y luego estaría, el tipo es más, que es con espiral, bueno, esta espiral se puede dejar por fuera, o se puede dejar por dentro, si se deja por dentro, se cose el lomo, y este es el tipo es más, con la espiral, y también lo podéis dejar, así en forma de lomo, pues bueno, chicas, ya me diréis cuál os gusta más, eh, y, hasta aquí, uy, se ha movido todo, Dios mío, y hasta aquí, mi clase de hoy, en la próxima clase, eh, seguiremos, hablando de materiales, hablando, un poquito a poquito, para que vayáis cogiendo, os dejo todos los enlaces, que pueda, eh, en la cajita de información, os voy a dejar, enlaces de troqueladoras, os voy a dejar, el enlace de Amazon, de este hombre, que os digo, que tiene material de todo, para que lo hayáis mirando, que es el que tiene también, las cuchillas de titanio, a un precio bastante económico, y sin gastos de envío, no tiene gastos de envío, que es lo que me gusta, tarda unos 15 días, en recibir, tarda Amazon, unos 15 días, en mandártelo, pero bueno, de todas formas, si nos corre prisa, las cosas se programan, y ya está, y hasta aquí chicas, espero que os haya gustado la clase, y hasta la próxima, hasta luego,